Hoy quiero hacerte feliz en tu despertar Y me sobran razones para tratar Y me sobran tu vida, y a los días Comenzar a irme, me traigo a continuación Vas a sentir que tu cuerpo y tu corazón No tallarás tu cintura ¿Dónde estás me traigo yo? Los hombres la mano arriba Ay, la chica moviendo el cuerpo así Se estira como una liga Los hombres para allá, las mujeres para aquí Te dejo a toda tu vecina Alicente y una vitamina Que radica el estrés Que contiene omega 3, pepe Y tu papel de tensión también ¿Qué esperas? Ven y prueba Ya la orquesta va a empezar Pon tu cuerpo en movimiento sin parar Verás como se pega Este baile sin igual Pues pa' venta en los recetas De salud mental Desesperate Deja que se venga adentro Que eso se vuela por los pies Una vez al mes Es bueno a tapar los huesos Así me dijo un doctor Y aquí lo digo por eso Que esto que traigo poté Señor, una vez al mes Es bueno a tapar los huesos Desesperate Deja que se venga adentro Que esto se vuela por los pies Una vez al mes Es bueno a tapar los huesos Esto tiene omega 3 Y bebé Deja que se cuelga en tu cintura Que esto que te traigo Deja que se venga adentro Que esto se venga adentro Desesperate Deja que se venga adentro Que esto se venga por los pies Una vez al mes Es bueno a tapar los huesos Ya la mueve la cintura Mueve la tremenda sabrosura Pon tu cuerpo moviendo con esto Dale que estoy puesto Y ponte que ya estoy puesto Y mandy sigue cantando Ya la mueve la cintura Mueve la tremenda sabrosura Pon tu cuerpo moviendo con esto Dale que estoy puesto Y ponte que ya estoy puesto Oye mamacita ven Vamos a bailar Que con este ritmo Morena Te quiero cantar Chévere, chévere Ay na ma ya Pon tu cuerpo moviendo con esto Dale que estoy puesto Y ponte que ya estoy puesto Seguro Seguro Con tu cuerpo moviendo con esto Y ponte que ya estoy puesto Como dice el toro bueno Ponte que ya estoy puesto Que viene mal mi cantero Ponte que ya estoy puesto Si el kilo no tiene vuelto Por Dios Ponte que ya estoy puesto Si el kilo no tiene vuelto Mamá Ponte que ya estoy puesto Ponte que ya estoy puesto Y a la hora que tu me llames No me molesto Ponte que ya estoy puesto Siempre estoy alto Con tu pueblo Ponte que ya estoy puesto Oye mamacita ven Llamalo a besito Pa' que vaya conmigo Ponte que ya estoy puesto Si Jajajajaja Marлон Marlon 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 ¡Gracias!